Bueno, Fundación Mundo Sano es una ONG que se dedica a la investigación científica en enfermedades vectoriales, transmisibles y en enfermedades olvidadas. Los trabajos que realizamos aquí en Puerto Iguazú son sobre dengue, leishmaniasis, paludismo, lepra y ascaridiasis. Estos son los proyectos que tenemos aquí, pero la fundación es mucho más grande, tiene 5 sedes en todo el país y una sede en Madrid y en Madrid trabajan leishmaniasis y chagas y después en el resto del país, en Añatuya, se trabaja chagas y en Pampa del Indio, en el Chaco también. Los demás trabajan dengue como nosotros y leishmaniasis y demás. Bueno, desde esta fundación nosotros estamos trabajando en conjunto tanto con el municipio como con la provincia y la nación poniendo todos los elementos técnicos con los que contamos y con los que trabajamos a disposición de los organismos, tanto municipales, provinciales y nacionales, para poder desarrollar una tarea mucho más activa y en todo caso mejorar y tratar sobre todo de aportar en el trabajo que deben desarrollar los organismos públicos. Así que bueno, desde esta gestión con Gustavo, con el que tenemos las puertas abiertas siempre y realmente con la gestión de Marcelo, que nos han recibido de una manera increíble, lo que hacemos es eso, aportar todos los elementos técnicos al trabajo de los organismos oficiales para tratar de mejorar juntos.